En una ofensiva articulada con CTI, Policía, Armada y Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Arauca, logró una disminución de hurtos. Entre los capturados se encuentra una persona que registra nueve anotaciones por hurto y otros delitos. La seccional de Arauca, comprometida con la estrategia del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de combatir el hurto, logró la captura de diez actores criminales dedicados a esta acción delictiva que afecta la seguridad de la capital del departamento de Arauca. El trabajo investigativo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y de la Policía Nacional, a través del análisis criminal y el material probatorio recolectado, ha permitido que los fiscales judiciales a los hoy investigados y que los jueces les impongan medida de aseguramiento privativa de la libertad. Durante el ocurrido del año 2020, se ha recibido un total de 829 denuncias tipificadas por el delito de hurto, de las cuales 507 se registran en la ciudad en diferentes modalidades. Se destaca el hurto a residencia con 107 casos, el cual presenta una disminución del 21,9% en comparación con el mismo periodo del año 2019, el cual registraba 137 casos. Asimismo, el hurto a motocicletas que para el año 2019 tenía 121 denuncia, hoy tiene una disminución del menos 39,7%, pues en lo corrido del año se han presentado 73 denuncias. Se destacan los siguientes casos. Judicialización de Eduardo Fernández y Niva, quien registra nueve anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, activa, lesiones, hurto, tráfico y porte de estupefaciente, amenazas y hurto agravado. Ever Antonio Ruiz Ortega, judicializado por hurto a personas registradas siete anotaciones por hechos similares. Captura y judicialización de Daniel José Silva Jiménez, alias Mariano 70, o El Flaco, ciudadano de nacionalidad venezolana, investigación que se inició mediante denuncia interpuesta por la víctima a través del portal A Denunciar, y tras la efectiva labor de los servidores de policía judicial, se logró la identificación del procesado. Judicialización de Milton Jesús Gamboa Pérez, por su presunta responsabilidad en hurto de motocicleta en el centro de la capital del departamento de Arauca. Por hurto calificado y agravado, fue judicializado Levantón Barboso Méndez, quien ingresó a una residencia solicitando hacer una llamada. La víctima hacía la solicitud y al terminar la llamada salió huyendo con el teléfono. Momentos después, el capturado en fragancia por la Policía Nacional. Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento carcelario de esta ciudad. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, en el trabajo interinstitucional que hacemos con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, hemos judicializado en los últimos meses 10 prolíficos reincidentes del territorio. Estos iniciados cometían delitos de hurto de residencias, hurto de motocicletas en la capital Arauca, en el trabajo de análisis criminal, en el trabajo investigativo, en la judicialización por parte de nuestros fiscales y entregándole la información suficiente para que los señores jueces llegaran a la Convención de Fuerza Aérea de Seguramiento. Estas 10 personas fueron judicializadas y enviadas a centro carcelario. Con ello, seguimos cumpliendo nuestros derroteros de la judicialización de personas que traen la mayor afectación a la seguridad ciudadana y cumpliendo nuestras directrices dadas por el señor Fiscal General de Acción, que la Fiscalía habla siempre con resultados.